Javier Paredes, dirigente de Movimiento Ciudadano en Michoacán, presentó este viernes trece de abril del año dos mil dieciocho, el primer observatorio ciudadano por la promoción de los derechos y la participación de la mujer. Acompañándolo estuvieron activistas que están defendiendo y promoviendo la participación política de la mujer. En esta presentación se hablaron de las acciones que se estarán realizando para prevenir todo tipo de violencia contra la mujer en el estado. Y Javier Paredes, al momento de hacer uso de la palabra, se fue contra los partidos políticos, bueno, menos contra el Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Contra los demás partidos políticos que dice que cumplen de manera chapucera con la cuota de género y explica que solamente usan a las mujeres y que ponen que a la prima y que a la esposa y que a quien sabe que escuche. En este proceso, lo hemos visto ya, lo dijo bien, vamos a ver a la esposa, a la hermana, a la sobrina, a la novia y las mujeres desafortunadamente estarán participando en aquellos municipios en donde no tienen la oportunidad de ganar ninguna mujer. Y eso es lamentable y triste, como los partidos utilizaron aquellos municipios que no les interesaban para postular mujeres. Eso es un tema delicado y preocupante, que tendremos que cuidar para que en el próximo proceso electoral no vuelva a pasar. El motivo o la motivación para la creación de este observatorio es garantizar la participación equitativa de la mujer en los procesos. Creo que llega tarde, pero bueno, ya llegó. Y entendiendo esto, Javier Paredes dice que hay simulación de participación política, de participación de los partidos en el tema de paridad. Ha habido simulación de muchos partidos políticos sin ponerle nombres ni colores en este tema de paridad.